Más cercanas, sí que es verdad que Bowser Jr. tiene esa capacidad de combo aéreo muy buena y esa capacidad de volver al escenario, los dos personajes vuelven muy bien al escenario y sí que es verdad que Lucina y Sephiroth quizá en ese momento no están tan lúgidos como Bowser Jr. o Game of Thrones. ¿Sabes qué pasa también, Drash? Que estamos hablando de Bowser Jr. y Game of Thrones. Son dos personajes que tradicionalmente sus peores matchups son espadas y se están enfrentando probablemente a la horma de su zapato. Lucina, que es la fada más básica y probablemente una de las más efectivas del juego. Y Honesta. Y Honesta, eso es importante, salvo cuando te rompe el escudo Honesta. Bueno, si te rompe el escudo es culpa tuya. Sí, ahí te doy la razón, Drash. Y luego Sephiroth, que es el dios de las combats, personaje que muere muy temprano. Pero que te mata muy temprano, sobre todo cuando tiene el ala como la tiene ahora en Fori. Sin embargo, es el primero en perderla. Es todo que se apes más del Larry, que estrena el marcador a favor del equipo alemán. Y de momento vemos una dinámica similar a la otra vez que vimos al equipo gimmick. Un Game of Thrones que recibe muy, muy poco daño. Juega muy safe y mantiene las alante de State hasta el infinito. Es que está, te lo iba a decir, me está fascinando el juego del jugador de Game of Watch. Porque sabe cuándo acercarse, sabe cuándo alejarse, sabe cuándo bombear, sabe cuándo presionar. Y eso le está permitiendo, a pesar de que la partida está en una etapa ya avanzada, ¿no? Llevamos un minuto y media partida. Ahora, el jugador de Game of Watch solo cuenta con 65% del marcador. Y no parece que Mirko y Emporís hayan descargado el PDF de este jugador. Que por el momento está siendo el tanque del equipo, a pesar de ser el personaje quizá más ligero de los cuatro. Y en el mismo rol está también Mirko, a pesar de que no lo está haciendo con tanta soltura. Ya que ha recibido bastante más porcentaje, literalmente el doble. Pero de todas formas, manteniendo bastante el stock. Llevamos dos minutos, ninguno del equipo rojo, bueno, más de ese Game of Watch. Bueno, antes lo digo, él iba a decir que ninguno había perdido la stock. Pero ese app es más de Larry, llevándose unas dos más. El helicóptero, helicóptero, metiendo muchísimo porcentaje. Y Emporís que tiene que aprovechar al máximo este ala. Sí, y por su parte el Game of Watch está presionando muchísimo al alucinado a Prestige. Que se está viendo en muchos, en muchos problemas. Yo lo siento, pero yo no conozco a la gente por su tag. Sí, sí, sí. Es que acabamos de ver los tags de los jugadores. Y son Normanda y Adi. Así que no son tíos cualquiera. Bueno. Ya entiendo yo por qué juegan también. Sí, son de sencillos, ¿no? Dicen que son buenos. Lo sentimos, Chad, pero yo no le pongo cara a los nombres. Ni le pongo nombres a las caras. O sea que primero, Adi… Sobre todo cuando tu nombre es Gimic. Ya. Y Adi… Bueno, Adi está jugando. Es que me parece muy curioso porque no sé si es más ligero que sé. Yo creo que sí. Más o menos. Es el personaje. Ah, ya. O el más ligero. O uno de los más ligeros por bastante, porque Ghosts Unioner podría ser el más pesado. Pero es que están ejerciendo los roles contrarios. Y eso es una cosa que puede estar descolocando al equipo rojo por ahora, que se está viendo por detrás a pesar de que ambos jugadores del equipo azul tienen mucho contagio. Y de momento es Normanda que se encuentra en su última stock, pero bueno, por seguro que va a robársela a su compañero Adi, que está tanqueando. Está haciendo una labor tanqueo, como hablabas, excesivamente buena. Ahora el backer de Sephiroth por fin sella la stock después de casi tres minutos y medio. Y nos están haciendo difícil festejar aquí. Sí, bueno, nos están poniendo un poquito difícil, pero bueno, vamos a hacer lo mejor que podamos. Están habiendo, supongo que algo bastante high por en el fondo. Pero bueno, última stock para ambos jugadores del equipo azul. Los porcentajes muy, muy, muy healthy para Normanda y para Adi, que han visto como la ventaja que desaparecía tanto como desaparecían sus stocks, ¿no? Pero sin embargo, tenemos a la alucina de Merco a mucho porcentaje en cualquier interacción como ese downer que se va a llevar en la stock. Y ahora sí que podríamos hablar de que hay una igualdad absoluta entre los cuatro jugadores, los porcentajes muy similares, la suma de los porcentajes muy similares. Y vamos a ver quién sea el primero en llevarse el gato al agua. Yo creo que el primero que se lleva en la stock tiene muchísima ventaja. Hombre, al final generas una situación de dos para uno, aunque la diferencia de porcentaje sea favorable para el que se queda solo. Tener que enfrentarte a dos conjuntos de hitboxes es bastante más difícil. Luego, comentar que M4E todavía no ha generado el ala y ni siquiera ha llegado hasta 80%, si es que no la ha perdido ya. Bueno, vamos a ver porque yo creo que no la ha generado todavía. Realmente no ha recibido muchísimo daño, pero bueno, va a throw up más. Eso va a ser suficiente. Adi que pierde la stock, no de forma temprana porque es Game & Watch y obviamente la pierde. Y es lo que comentabas, cuando generas una stock en una situación de dos contra uno, no solo generas, como tú decías, el doble de hitboxes si quieres, sino que además hay unas opciones que tú tienes cuando juegas uno contra uno que no las puedes utilizar. Por ejemplo, un grab no te es muy útil en dos contra uno porque en el momento en el que sueltes al otro, el otro te va a pegar. Y tampoco puedes hacer opciones como un combo largo porque el otro te lo va a cortar. Entonces tienes que tener cuidado y saber tus herramientas. El asma, perdón, el upper, finalmente sella ese primer juego a los de los italianos. Y bueno, espadas funcionando. Sí, lo tenían bastante difícil, sobre todo en los primeros minutos de partida, puesto que estaban jugando maravillosamente los alemanes, especialmente menciona Adi, que había aguantado esa primera stock hasta el infinito y más allá, pero es que luego le han volado. Luego le han volado. Bueno, le han dado la vuelta. Cosas de la vida. Sí, pero bueno, es lo que pasa, ¿no? Ves cuatro stocks en un lado, tres en otro y los dos te dan cuatro stocks y si aguantan pues lo hacen muy bien, pero si no aguantan pierden las dos stocks y se le da la vuelta rápido. De momento, Gimmy, Adi y Snor Manda, que van un game por debajo, ha sido una partida muy igualada y bueno, vamos a ver cómo son capaces de actuar. La verdad es que no hay mucho que dar la vuelta, ¿no? Porque ambos equipos han jugado bien. Lo que pasa es que sí que es verdad que al principio ha empezado muy bien Adi, pero luego las otras dos stocks sí que se le han evaporado muy rápido, ¿no? Sí. Al final también props al equipo rojo por poder eliminar las stocks con tantísima velocidad en una situación en la que parecía tan complicado. Y por lo de pronto, una partida que se plantea similar, de nuevo empezando en PS2, en este Pokémon Stadium y el equipo azul que tiene una ligera ventaja por lo de pronto. Sí, bueno, es muy poquita, muy ligera, ya la hemos visto en la primera partida. Ese pensaba que le iba a conectar a los dos, pero yo creo que conectó el Down Smash de Snor Manda, pero no contentó, no contentó de las más de Adi. Yo creo que eso hubiera sido posiblemente las stocks, ¿no? Si hubieran conectado los dos golpes. Desde luego creo que le hubiera subido como 20% más el otro movimiento y hubiera sido el final. Por cierto, importante cambio por parte del equipo azul que han pasado de Larry a Ludwig, creo que han subido al menos tres tiers, porque Ludwig está basadísimo. Y el Dash Dancing que está haciendo también Snor Manda para cubrir las opciones de ambos personajes, estar también pendiente de su compañero y alejar constantemente a M4E, está siendo completamente clave. A mí me hace mucha gracia porque el Dash Dancing es una opción... ¡Ey! ¡Qué buen traneo por parte de Adi! Ahora es una opción que dices, no hace nada, pero sí que hace realmente porque le obligas al rival a tomar una opción y eres tú el que estás defendiéndote a pesar de que te estás moviendo, a pesar de que te estás acercando y provocas que el rival cometa errores, que huifee, que se ponga nervioso y por ese momento lo ha aprovechado muy bien Snor Manda. Finalmente ese Ash Mashed Out of Shield de la Luzina, que eres muy rápido, pero estaba con un poquito de lag de Game & Watch. Espera, escúchame. Un poquito de lag de Game & Watch. Acabas de decir una herejía. Eh, no. No sé qué pasa. No sé qué está pasando hoy, eh. No sé qué está pasando, ojalá. Pero bueno. Ligerísima ventaja para el equipo azul en el momento en que pierda la Stock, que Snor Manda estará prácticamente bien. Vamos a ver si es capaz de mantener esa Stock o si es el equipo rojo el que conseguirá darle la vuelta a la situación. Es una situación muy parecida a la del game anterior porque ambos están a aportar muy alto, pero Snor Manda está haciendo de tripas corazón aguantando con esa primera Stock. Vamos a ver, porque es muy, muy importante cuánto tiempo sea capaz de aguantarlo. Hombre, yo creo que se han dado cuenta de que no estaba funcionando utilizar a Adi como tanque del equipo y han decidido cambiar el planteamiento. Ahora Snor Manda que no es capaz de llegar al escenario, pero de todas formas tienen ventaja de una Stock completa, el equipo alemán, tienen que intentar empujar esta ventaja hasta el límite más insospechado y la forma de hacerlo es lanzando mucho Sidebeek por lo que estamos viendo. Sí, y bueno, hemos visto inmediatamente cuando han quitado las toques, hemos visto como han tralentizado el juego muchísimo, el equipo azul se han parado y han dicho, vamos ganando, para qué vamos a acercarnos, ya se acercarán ellos y les está funcionando el plan, ¿no? Cuando tú mantienes la distancia en el marcador y vas ganando, es como cuando estás jugando al ajedrez, te sobra una pieza y haces cambios. Te viene bien, porque tú tienes más pierdas igual. ¡Ay, Dios mío! Y ese downthrow a down smash, el downthrow del outwit que dura bastante sprains, al igual que el de Rob. Y esa situación es súper peligrosa para Mirko. Buscaba el castigo, sin embargo, M4E, pero no fue capaz de encontrarlo gracias a la interrupción que llevó a cabo Adi, que está aguantando bastante bien esta segunda stock, mucho tiempo a este porcentaje, pero bueno, Mirko que se lleva, casi se lleva esa stock lanzando el backer más falso de la historia, o sea, estaba muy encima. Sí, bueno, ya pasa, ¿no? Las hitboxes a ver que conceden esta magia, vamos a ver, porque está dejando una situación complicada ese backer, perfecto, volviendo, va a permitir al equipo azul ponerse con una ventaja de tres stocks. Y bueno, eres en 4E y eres un genio que juega a Sephiroth como Jesucristo, pero yo creo que a este juego no se le va a escapar a, bueno, ¡ja! No se le va a escapar a Adi y a Normand, a pesar de que va a sellar alguna stock seguramente. Esa primera stock se le cae a Adi, pero es que tienen tres más. A ver, M4E puede activar el modo Dios, hay muchas veces que se puede convertir fácilmente en el mejor jugador de la venue, si le apetece, pero tiene que hacerlo funcionar contra dos personajes que matan bastante temprano, no hay que decirlo. Especialmente Game & Watch, que si te pilla con una palanca así graciosita, especialmente a Sephiroth, lo puede matar temprano. Y está aguantando muy bien, a pesar de que está comiendo algún porcentaje, está aguantando muy bien. No tiene todavía kill per se, pero fíjate que ahí la presión de a dos jugadores, el APE que interrumpe el APE propio del otro jugador. Y esto pinta a que vamos a ver un minfri, eh, Marc. Pinta bastante feo. La carga del APE es más que es castigada ahora con fiereza. Gracias al backer de esa Masamune, eh, que blande Sephiroth. El helicópter, helicóptero de nuevo, metiendo muchísima presión. La salida de borde contra el Bacon es de las cosas más difíciles que puedes plantear en Smash en general, pero por encima es Teams. bola. Bola, bola pegada a una vara metálica que sale desde un increíble cochecito. Y primera partida para el equipo italiano que se lleva, que se lleva la igualdad, pero ahora tiene un problema. Y es que tiene que lidiar, perdón, para el equipo alemán, para Snowman de Adi, tienen que lidiar con el counter pick. De todos modos, es dobles. Tienes tres vans. Si hay algún escenario que no os gusta, lo ganáis. Claro, y en Teams al final el escenario no suele ser un factor tan relevante como en Singles. Al final te enfrentas a dos personajes que muchas veces tienen un overlap de mejor escenario y entonces te encuentras con ese pequeño problemilla de que, imagínate, estás jugando. Vea, vamos a decir uno fácil. Corrin y Kazuya. Corrin es muy bueno en Battlefield. Kazuya que va a querer ir a escenarios planos y Corrin no. Entonces ahí hay una pequeña disputa por parte del equipo. Ojo a Samus que le gustan las triplads con Kazuya mismo. Lo podríamos haber visto con Andrés y Siski. Pero bueno, en cualquier caso, ya sabes que dobles es mágico, es maravilloso. Y a mí, la verdad, es que voy a decir que me sabe un poco mal no ver más torneos de dobles en general, eh. Ya lo hago yo, ya lo hago yo. Venga, te lo dejo a ti. Yo lo voy a fallar, siéntame. Es que no nos estáis viendo, pero estamos haciendo botel. Hostia. Ya está, ya está, me ha pasado. Tío, yo hay cinco intentos, fallo todos, este man llega a la primera y me lo hace. Eso es lo mejor, que luego lo intento yo y no me sale ni uno en mi casa. Pero bueno, era el momento, era la magia de… ¡No! Ya está, ya está. Ya me redimí, ya me redimí. Ya le he liado, ya le he liado. Es que claro… Casters españoles, eh, fíjate. Ya, ya lo sé, lo sé. Si te conozco, si eres Joy. Nesmain, Nesmain, Nesmain. Poderoso. Poderoso, poderoso. Tío, me hace mucha gracia porque, claro, es que están tardando tanto en hacer counterpicking y levantir sus estrategias y que a nosotros se nos va el tiempo ya. A ver, a ver, yo lo siento mucho, pero… Eh… Lo siento. Yo lo siento mucho. Yo cuando lo siento mucho. Que me enfoque la camarita. Que me enfoque la camarita, que quiero verme. A ver si Pilot me oye y no se enfoca con la camarita. A ver, ¿para qué quieres que no se enfoque? Se van a empezar. A saludar. Saludos. ¿Qué está? Saludos, venga. Lo siento, Pilot. O sea, este… O sea, Pilot está ahora mismo con la mano así en la cabeza y… Sí, pero lo llevo bien. Bueno, lo llevas bien. Pero lo llevo bien. Ya no estás. Ya no estás. No, no, no. Fuera, fuera. Te ha baneado, tío. Te ha baneado. Bueno, por lo menos no me ha quitado el micrófono, que podría ser peor. Primera partida ya… Eso que tú sepas, ¿eh? Porque… Primera partida, digo, tercera partida entre estos jugadores. Creo que esto es Bo3 todavía, si no me equivoco. Porque hemos visto los qualifiers de Winners siendo Bo3. Así que sería raro que esto fuera Bo5, pero cosas más raras se habrán visto en Smash. Y bueno, vamos a ir a Hollow Bastion. Yo creo que es un escenario que le puede ir bastante bien al século, ¿no? Por la distancia que tiene con las espadas y con lo que puede hacer con la plataforma central. Sí, de hecho, tiene bastantes extensiones gracias a conseguir resets con el NER en esas plataformas. Luego, el tamaño de la plataforma… ¡Ay, Dios mío de mi vida! Mirko, que acaba de perder la primera stock a 30%. El equipo italiano que está empezando a sangrar bastante en este principio de partida. Y un Game & Watch Unadi que ha vuelto a su labor de tanque. Sí, y no solo eso, sino que me ha encantado porque han sido los primeros 20 segundos de partida. Yaddy y Snormanda tenían una misión muy clara, ¿no? Echar a Luzina fuera, como fuera, como sea, y lo han conseguido. Y props para ellos que se han visto muy, muy, muy tempranamente en un Game 3, que es obviamente determinante porque es el último en el set. En un principio, de una forma muy, muy, muy buena. Ya nada más empezar. 144% para el jugador de Ludwig y 114% para el jugador de Sephiroth, que se puede ir de un plumón. Casi cualquier movimiento de Game & Watch puede ser el final. Se está tirando todos. Sí, sí, sí. Casi cualquier movimiento los tira todos. Se la pela. Ojito con este Gigaflare muy bien estableado por parte de Snormanda, que muy creativamente utilizó el downbeat para volver al escenario, como si Snake se tratase y Mirko que está sudando tinta. Sí, bueno, está sudando tinta, sangre, lágrimas, dolor. Está sufrimiendo, básicamente, el bueno de Mirko, que ha visto como su primera stock desaparecía. Ahora desaparece finalmente la primera. ¡Uy, buena interrupción por parte de Mirko! Ahora sellando la stock de Adi cuando parecía que iba a alcanzar un Regraf por parte de M4E, que finalmente pierde la stock, pero bueno, ya le han quitado la stock en los jugadores italianos. Mirko que se encuentra 123% y que va a depender mucho cuándo tanque esa stock. Ahora. Porque si la pierde, porque no la ha perdido, nadie la ha visto, ¿verdad? No. Porque si pierde esa stock está en una gran desventaja en cuanto a vidas, ¿no? Snormanda y Adi podrían aprovecharse hipotéticamente de esa situación de forma brutal y es que se le podría complicar mucho a los italianos. Eso sí pierde la stock, porque de momento no lo estamos viendo. Mirko está aguantando súper bien. Madre mía, lo que estamos sufriendo para castear esto es que dobles es esto, ¿no? ¡Ay, ay, ay! Ahora Snormanda no consigue el tech, pero la parte buena que tiene un personaje como Ludwig en este caso es que se recupera desde lejísimos. Vamos a ver, porque si pierde la stock Sephiroth, que no lo va a hacer y va a ser Adi, ahora tenemos una igualdad de stock. Sí que es verdad que hay una desigualdad de porcentaje bastante notoria, pero si es capaz de aguantar la stock un poquito el Sephiroth, yo creo que el ala no ha salido todavía, ¿no? Yo creo que el ala ya ha expirado. El ala ya ha expirado. Yo creo que ha expirado, porque si no le ha salido al 100% es que ya el ala ha gastado. Vale, vale, pues ha gastado el ala ya el bueno de Sephiroth, el bueno de M4E y ambos a un porcentaje relativo bastante alto. Pero bueno, vamos a ver, porque Sephiroth con Rage da bastante miedo, claro. A ver, a mí me da miedo sin Rage y sin ala, imagínate si tiene las dos. Porque, eso, efectivamente, el ala ya la ha gastado de... Porque, no sé si lo sabías, pero el ala... ¡Hala! Tremenda cazada, por cierto, ese rol, ¿eh? El ala de Sephiroth es cara también con las stocks de tu compañero. En plan, sale antes cuanto mayor sea la diferencia. Y ojito con Adi, que estaba intentando llevarse esa stock de la forma más chiqui, de la forma más sinvergüenza posible, pero él ha salido el tiro por la culata. Pues, oye, yo lo respeto muchísimo porque si te llevas la stock te llevas la partida ahí, ¿eh? Sí. Era una situación, además, estaba un porcentaje muy alto Adi, en el que perder la stock tampoco era tan definitorio. Sin embargo, esto puede ser un soplo de aire fresco para el equipo rojo. Que va a ver cómo no se recupera perfecto el up-dee de Adi. Y ahora sí pinta complicado para M4E. Hemos visto que ha hecho bastante buen trabajo antes con cuatro stocks, pero yo creo que sabedores de lo importante de esta última stock, los jugadores alemanes van a ir a por todas, ¿no? Y aprovechándose muy bien en 4E de esos grabs con poco lag que puede lanzar Sefirot como ese backthrow para no recibir un castigo muy amplio. Pero ahora mismo el jaggle de los jugadores del equipo gimmick está siendo completamente insano. Bueno, hay la presión de ese down smash que Miedo acaba de meter. El ala está en línea, pero ese helicópter, helicópter, se lo lleva, pone el 2-1 y elimina a los italianos. Los alemanes que se clasifican al top 8, es Normanda y Adi que se quedan sentados. Y yo creo que es Normanda y Adi y ya van a ser dentro del top 8, lo que significa que vamos a ser reemplazados por los magníficos, los magnánimos, los guapísimos.